Celebremos que Hannah y Manuel han vuelto, aunque bueno, ya te lo contábamos en el avance de ayer, así que no te ha pillado por sorpresa, y aquí estamos para contarte lo que nos espera mañana miércoles en La Promesa. Como cada día, suscríbete y no te pierdas nada. Gracias a la mediación de Blanca, Hannah y Manuel logran romper el muro invisible que les separaba. La doncella cree que las cosas van mejor que nunca, pero el heredero sabe que su madre no va a consentir que tenga una relación con ella y busca apoyo en su amiga Blanca. Juntos trazarán un plan que hará peligrar la relación de Manuel con su progenitora. Y es que Manuel no quiere vivir su amor a escondidas y se lamenta de haber crecido en un mundo separado al de Hannah, pero esto puede cambiar. La noticia sobre un nuevo romance sacude el palacio. Se trata de la inesperada declaración de amor entre Ayala y Margarita, que causa conmoción entre todos los residentes de La Promesa, tanto en los estratos altos como en los bajos. Este sorprendente giro inicialmente deja a todos en estado de shock, pero pronto Alonso consigue que Cruz vislumbre una oportunidad, la posibilidad de que Ayala y Margarita decidan finalmente abandonar su lujoso palacio. Petra intenta sobrellevar la situación sin que sus compañeros del servicio noten que está destrozada y quede al descubierto su relación con Ayala. Mientras tanto Santos hace su entrada ante los demás miembros del servicio, revelándose como una persona altiva y claramente narcisista. De entre todas las jóvenes doncellas pone su atención en Vera, a quien no escatima en Alagar con numerosos piropos. Por cierto, Vera anuncia públicamente y llena de alegría su reconciliación con Lope. Por otro lado, Virtudes se encuentra en un violento enfrentamiento con Candela, quien ha expuesto su mentira frente a su propia madre. No solo eso, sino que la joven también saca su peor cara con Simona cuando ésta intenta de nuevo descubrir la verdad, y le acusa de no haber ejercido nunca como madre. Por su lado, María Fernández comienza a cuestionarse si realmente está preparada para convertirse en la próxima doncella de la duquesa de Abrontes, sintiendo que su sitio está en la promesa. Esto es lo que veremos mañana en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios. ¡Gracias!